...y jóvenes presentes. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Gustavo Bueno Sánchez por la invitación a dirigirme por tercera vez a ustedes en esta fundación, Gustavo Bueno y por este canal. Y como creo que no salen las palabras que le ha dicho en la breve presentación que ha hecho de mi intervención, ya recuerdo yo que las dos veces anteriores fui para hablar de José Ortigas, que es hacia el cabo mi tema de trabajo, mi tema de investigación. Hoy les voy a hablar de Antonio Regalado García, que, bueno, haciendo apoyo en el título con el que ha salido, se ha hecho publicidad a la conferencia, fue un hispanista de nacionalidad norteamericana, ahora mismo aclararé esto, pero nació en España, nació en un pueblecito de Salamanca en 1932. La explicación, entonces, ya se la imagina por la fecha. Su padre era catedrático de literatura española, vivía en Madrid, y era, además, miembro del Partido Socialista Obrero Español. No sé exactamente del Partido Socialista Obrero Español, o miembro de la UGT. En cualquier caso, tuvo en el Ayuntamiento de Madrid algún tipo de cargo público, y cuando termina la guerra civil, pues tiene que irse exiliado. Se fue, concretamente, creo que el primer lugar donde la familia Regalado recaló fue en la isla de Santo Domingo. Luego, y luego muy pronto, gracias a que Antonio Regalado, el padre se llamaba igual que el hijo, tenía buenas relaciones con algunos poetas que se habían exiliado allí, como Jorge Guillén, o como Pedro Salinas, consiguió un puesto de docente en una universidad de la costa este, y, bueno, ese es el comienzo de la historia americana del niño Antonio Regalado, puesto que él se establece en Boston, supongo que hacia el 40 o 41, y hace su primer periplo, casi entro ya en la, les cuento primero un poco la trayectoria vital del personaje, y luego hablamos de su obra, que justifica que nos ocupemos de él. Digo que se educa con los jesuitas de Boston, de los que no guarda mal recuerdo, incluso en este libro, al que me referiré en varias ocasiones, y del que les leeré algún fragmento, que se llama Leyendo a Garoja, pero que en realidad podría sustitularse perfectamente autobiografía encubierta de Antonio Regalado, va contando sus lecturas de Baroja al hilo de su propia biografía, y, curiosamente, el primer contacto con Baroja lo tiene en la sala de estudios de los jesuitas, en donde tenía que leer unas cosas bastante aburridas sobre razón y fe, y sobre, en fin, las cosas del catecismo, y entonces, pues como, entre otras cosas, tenía buena memoria, y además era un poco díscolo, pues evidentemente debajo del libro del mamotreto este, pues tenía un libro de Baroja y se dedicaba a leer. Seguramente, aunque esto lo cito de memoria, seguramente debía de empezar por las aventuras de Santi Andía, que es un libro absolutamente delicioso, y si no lo conocen, les recomiendo muchísimo a los jóvenes, sobre todo, que lean, porque no ha envejecido mal esa novela de aventuras. Bueno, el caso es que Antonio termina sus estudios de bachillerato, entra a estudiar la carrera de letras en la Universidad de Harvard, allí se gradúa en cuatro o cinco años, luego se va a Yale a hacer el doctorado, está en Yale todavía como profesor ayudante unos pocos años y cuando ya, en fin, tiene ya una obra, una primera obra que es su tesis doctoral, ahora mencionaré a qué se dedica, a qué fue dedicada, consigue un primer contrato de profesor en la prestigiosa Universidad de Columbia en la ciudad de Nueva York. Está allí unos años y luego consigue ya un puesto y catedrático, es decir, digámoslo así, el tope de la carrera académica también en Estados Unidos en una muy prestigiosa universidad también de Nueva York, que es ya más como la ciudad, la Universidad de Nueva York, la NYU. El caso es que, sin embargo, Antonio no se llevó nunca bien con los Estados Unidos a los que llamaba los estados histéricos de América, o sea que con ese sobrenombre que le ponía se pueden ustedes imaginar que no se había identificado demasiado con su patria de adopción, no obstante, en el 64 me parece adoptó la nacionalidad norteamericana, hizo la mili, hizo la mili además en marina, se tiró, no sé si dos o tres años en un portaaviones, no les voy a contar anécdotas de su servicio militar, pero no tiene desperdicio, entre otras cosas porque se dedicaba en sus ratos muertos a escribirle a Albert Camus, al Papa, y no sé a quién más le escribió, creo que le escribió, no sé si le escribió al secretario general del Partido Comunista en la Unión Soviética y entonces evidentemente los servicios de seguridad y contraespionaje del barco cayeron sobre él y lo mandaron primero a Cocina, luego en Cocina hizo no sé qué desastre y luego lo tuvieron el resto del tipo planchando en la esta del barco, en la lavandería del barco. Bueno, el caso es que consiguió sobrevivir a aquella larguísima mili y retomar sus estudios. La verdad es que tuvo una experiencia privilegiada tanto en Yale, primero en Harvard y luego en Yale, porque yo les voy a mencionar así por encima y de memoria algunas de las personas con las que, algunos de los profesores que tuvo, si empiezo por decir, quizás el que nos pueda sonar más, pudo asistir a un seminario en casa de Marcuse, el famoso Marcuse de Razón y Revolución. Tuvo trato también con otro prestigiosísimo investigador llamado Jacob Taubes, amigo, rabino judío, amigo de Carl Smith, curiosamente, estas cosas, estos matrimonios extraños que hace, que hace la vida. Un gran experto en las cartas de Pablo y un excelente conocedor de Hegel. Tuvo trato, por ejemplo, cuando él era estudiante en Harvard, invitaron nada más que a Jorge Luis Borges y tuvo la enorme suerte, lo cuenta con mucho detalle en este libro Apócrifo de Memorias, tuvo la suerte de que como presidente de la Asociación de Estudiantes que había expulsado la invitación a Borges de tener él que encargarse de recibirlo en el aeropuerto, de llevarlo a las instalaciones de la universidad y de ser un poco su anfitrión. Él se acuerda de esa anécdota de una forma muy pormenorizada porque evidentemente ya entonces estamos hablando de los años 60 y entonces Borges era evidentemente una especie de figura mundial. Hay un dato poco conocido que es que el libro que consagra a Borges como un investigador, perdón, como un escritor de fama mundial es un cuaderno monográfico que le dedica la revista Lerner. Lerner nació unos cuadernos monográficos de unas 800 páginas, o sea, que ya cabían cosas ahí y el único español que colaboró en ese cuaderno fue precisamente Antonio Regalado, un ensayo sobre un tema que siempre le va a perseguir y que nos vamos a encontrar al final de mi intervención y al final de su trayectoria intelectual que es el problema de la realidad. De todas maneras voy a cometer una indiscreción y es que les voy a decir lo que en privado pensaba, bueno, no tan en privado porque lo comentó en público en alguna ocasión, pensaba Regalado de Borges, un gran escritor de temas menores, o sea, que no lo tenía precisamente entre sus grandes héroes. ¿Y quiénes eran sus grandes héroes intelectuales? Pues claro, evidentemente uno español sin duda o dos españoles sin duda Calderón y Cervantes y uno alemán Martin Heidegger. Ahora ordenaré un poco esto. Si vuelvo a la trayectoria biográfica, efectivamente Antonio desarrolla su labor profesional en estas universidades impartiendo clases de español y tuvo la suerte de conseguir que a partir de los 60 o principios de los 70 consigue que la Universidad de Nueva York cree un programa de residentes en Madrid donde los estudiantes pasaban, hay muchas universidades americanas que hicieron eso, pasaban los estudiantes de español unos seis meses de residencia en España y entonces se montaba una especie como de durante esos seis meses yo recibía una serie de clases etcétera y había un profesor de la universidad que era el encargado de coordinar todo eso. Entonces Antonio Regalado a partir de creo que es el 67 pero no estoy del todo seguro consiguió encargarse de ese programa en Madrid y eso le supuso un contacto ya permanente con España contacto que no abandonó cada dos o tres años como era un profesor muy importante dentro del claustro de la Inwayu le obligaban los decanos él hablaba siempre de los decanos como una institución así un tanto amenazante los decanos le obligaban a volver a Nueva York y a dictar un año o dos años de dictar sus clases porque si no el programa de enseñanza en español se venía abajo de modo que él volvía un poco regañadientes y se ocupaba de dictar sus clases pero lo que estaba deseando era regresar a España donde realmente se lo pasaba muy 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 bien ahora verán por qué digo ahora verán por qué digo eso eso además forzó el hecho de que él se sintiera tan cómodo en España y tan progresivamente tan incómodo en los Estados Unidos forzó un poco el que se jubilara relativamente pronto yo creo que tendría 60 y tantos años no se tendría ni 65 años cuando ya pide pide si no la jubilación porque en Estados Unidos no existe tal cosa como la jubilación formal un íntimo amigo suyo ilustrísimo catedrático de Colombia Gonzalo Sobejano creo que sigue trabajando debe tener como 82 años y no se jubila o sea que no existe la jubilación por tanto Antonio cuando ya se cansó de aguantar a los decanos pues pidió la jubilación y pudo establecerse ya definitivamente en España volviendo a Estados Unidos a ver únicamente a sus hijos se había casado mientras tanto había tenido dos hijos y ellos viven allí en los Estados Unidos bueno luego nos volverán a salir los temas los temas españoles pero sí me gustaría leerles dos cosas que o mejor dicho una cosa que es su regreso a España Antonio Antonio vivió la España de la España digámoslo así no sé si decir restaurada recuperada supongo que la palabra exacta es evocada por parte de los exiliados pero no les voy a poder leer lo que quería leerles lo primero que quería leerles era el prólogo en la introducción pero no me lo he traído al final la introducción al libro a su libro sobre Ortega y Heidegger donde enumera los sitios en los que escribió el libro y entonces literalmente recorre la geografía española desde Gibraltar hasta Elvidasoa hasta la casa de Julio la casa de Pío Baroja luego la casa de Julio Carabaroja Itzea se mueve mucho por el centro porque le gusta muchísimo Castilla como no podía ser como no podía ser de otra manera pero ya que no me he traído eso si les voy a leer porque es muy muy digamos que tierno muy emocionante la evocación que hace de su llegada de su llegada a España la página 185 en un apartado de este libro se llama La vuelta al hogar y es interesante poner leerles el epígrafe del poeta alemán Friedrich Helderlin que pone a la frente de ese capítulo dice Helderlin si es la tierra natal el suelo patrio lo que buscas está cerca ya te viene al encuentro y empieza Antonio a relatar con esa idea en la cabeza me embarqué para España ha habido de recorrerla de cabo a rabo en mi niñez adolescencia y primera juventud creciendo en un ambiente de exiliados primero en Santo Domingo luego en Cuba y finalmente en los Estados Unidos había sido testigo de conversaciones relatos y opiniones protagonizadas por el país en el que había nacido no deja de ser el español una criatura difícil de desarraigar como hijos pródigos anhelamos en el exilio la vuelta a la patria y en mi caso a descubrirla lo que me hace recordar las palabras de otro exiliado Américo Castro que dice que las emigraciones no son una pasión inútil me decidí a volver en barco quería acercarme paulatinamente y no bajar del cielo a Madrid de Sopetón me embarqué en el Leonardo da Vinci atiborrado de hijos y nietos y vicinietos de migrantes italianos que viajaban a Génova yo me bajé en Gibraltar para entrar en España por tierra pero desde tierra que había sido española aunque de dominio inglés desde 1704 pa 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 y ahora cuenta un poco la historia pero ya ven que mantenía no solo intacto sino que mantenía digamos muy arraigada por usar una palabra que ha usado él antes mantenía muy arraigada esa casi habría que decir en su caso vocación ¿por qué? porque había estado siempre lejos esa vocación hacia España y si ahora a partir de este punto nos adentramos en su obra verán que aunque Antonio obviamente era bilingüe rigurosamente bilingüe es decir ahora inglés y español leía el alemán sin ningún tipo de problema el francés el griego y el latín es decir que podía haberse ocupado de lo que hubiera lo hubiera preferido pero evidentemente se dedicó única y exclusivamente o casi única y exclusivamente a la literatura a la literatura española a la literatura y a la filosofía en lengua española antes de entrar en la obra voy a hacer dos reflexiones preliminares una voy a declarar que fui amigo tuve la suerte de ser amigo de Antonio Regalado de modo que no estoy aquí como estudioso seguramente ya ustedes lo habrán deducido no estoy aquí como estudioso de su obra aunque la conozco razonablemente bien sino que estoy aquí simplemente porque fui amigo suyo y tuve la suerte de tratarlo ahora diré cuando nos conocimos de tratarlo prácticamente en los últimos 20 años de su vida y en segundo lugar no quiero yo hacer el elogio de Antonio Regalado y por eso voy a limitarme a citar dos frases muy breves de una necrológica que escribió John Juaristi en ABC a raíz de la muerte de Antonio en 2012 dice Juaristi Antonio Regalado fue uno de los más sólidos representantes de la historia crítica de la literatura española fue el crítico literario más audaz riguroso e inteligente de su generación están bien elegidos los calificativos lo de audaz estoy seguro que lo van a ver ustedes cuando les lea algo más y cuando intente mostrarles la digamos el perfil que tiene su obra riguroso eso quizás en el plazo de esta conferencia es más difícil de demostrar eso habría tendrían ustedes que leerlo pero pero les aseguro que sí que era de una de un extraordinario rigor hasta el punto de que era muy difícil discutir con él y en cuanto a inteligente pues también lo era era inteligente y era disfrutaba mucho 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 tanto con su trabajo y eso se le notaba en lo que escribía y se le notaba en sus clases yo solo le oí una clase que dio en mi curso de co una de las últimas clases que dio Antonio regalado fue sobre Calderón a raíz de que yo llevé a un grupo de alumnos míos a una obra teatral que se estaba representando en Madrid una obra teatral que él había no codirigido pero sí asesorado sobre 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 no me acuerdo bueno una de los grandes dramas de la de la obra de Calderón pero no de los más conocidos con un poco de suerte luego les diré cómo se llama el drama en cuestión entonces yo llevé a mis alumnos y luego Antonio quiso venir a clase a comentar precisamente precisamente la obra les voy a contar otra cosa bastante curiosa y es que ¿saben cómo terminó la clase? recitando de memoria tenía una memoria portentosa recitando de memoria el monólogo de la vida y sueño con acento mariachi con acento mexicano pueden imaginarse el efecto cómico que podía conseguir era absolutamente impecable bueno vamos entonces ya a ponernos profesionales y vamos a hablar de su obra porque realmente no estamos hablando de Antonio Regalado simplemente porque fuera un tipo divertido Regalado no tiene una obra muy extensa aunque desde mi modo de ver sí muy sólida si yo ahora hiciera simplemente una enumeración de los libros que publicó aparentemente tendrían tendrían ustedes una falsa impresión de como decir de dispersión empezó por hacer un libro su tesis doctoral sobre la imagen de la historia el concepto de historia en los relatos históricos de Galdós podría luego podríamos luego pasar a que hace un libro sobre una muna etcétera pero les voy a adelantar la interpretación que yo hago de la obra de Antonio y la coherencia interna que yo creo que tiene y podríamos incluso me atrevo a resumirlo con una imagen en realidad Antonio no se encontraba a gusto en el siglo XX intentaré convencerles de que Antonio tenía algo así como la necesidad de viajar en el tiempo de hecho el libro que dedica al camino de Santiago se llama así un viaje en el tiempo de subtítulo y sobre todo quizás por haber nacido en el país moderno por excelencia en los Estados Unidos Antonio tenía necesidad de hacer un ajuste de cuentas esta es la metáfora que les propongo un ajuste de cuentas con la modernidad esto dicho así puede parecer caprichoso pero yo voy a intentar voy a intentar argumentarlo la la primero la obra de Antonio tiene sin duda alguna un centro ese centro es un gran libro sobre Calderón sobre el autor teatral del barroco español Calderón de la Barca ese libro se llama los orígenes de la modernidad en el siglo de oro es decir que muy conscientemente Antonio elige este concepto de modernidad para bautizar su libro sobre Calderón no es un libro de un filólogo ni es un libro de un crítico literario es un libro de un no sé como hombre lo suyo sería decir de un filósofo si con esto no digamos estuviera quizás extremando la cosa en una única dirección no el 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 libro responde exactamente a lo que al título que le pone que le propone Antonio es decir reconstruye los orígenes de la modernidad lo que significa que va a reconstruir prácticamente las dos tradiciones filosóficas que convergen las dos tradiciones culturales si lo prefieren que convergen en la obra de Calderón y va a rastrear el libro tiene unas 1700 páginas en dos volúmenes va a rastrear la recepción de Calderón en toda la filosofía moderna es decir hasta quizás nos suene mucho que Schopenhauer por ejemplo leyó con todo cuidado a Calderón quizás nos suene también que Nietzsche le prestó le prestó mucha atención pero quizás nos suene menos que Samuel Beckett gran literato y autor de teatro anglo-francés discípulo de Joyce Samuel Beckett lo conoce muy bien y le presta también una extraordinaria atención entonces nos encontramos con que Regalado estudia primero las fuentes en las que vive Calderón en reconstruye las tradiciones grecorromanas toda la influencia clásica en la que se apoya el gran dramaturgo y por supuesto sus raíces sus raíces cristianas hasta el punto de que yo creo que Antonio sugiere en este libro aunque no lo digamos nos tematiza del todo Antonio sugiere que que si la modernidad filosófica no se decanta a partir de Descartes y Galileo en una dirección hacia la ciencia físico-matemática habría sido posible una modernidad que habría caminado con un paso digamoslo así más lento una modernidad más porosa hacia las tradiciones cristianas y grecorromanas es decir una modernidad sin trauma sin corte como de hecho ocurre en la crisis digamos por una parte en la crisis del estrictamente religios al protestantismo pero sobre todo con las novedades que se introducen ya a partir de la ilustración y del romanticismo que se identifica además con la plenitud con la plenitud de la modernidad o con la plenitud digamos de las bases de la modernidad en ese sentido yo diría que Antonio cree que Calderón lo mismo que Cervantes habrían sido dos pilares de una modernidad no estaba por llamarla una modernidad mediterránea pero en fin vamos a dejarla sin apellidos una modernidad en cualquier caso distinta de la modernidad súper acelerada que hemos disfrutado y que como sabemos todos hace crisis en la crisis de fin de siglo del 19 del paso del 19 al 20 sin recuperarse ya nunca todo esto está en ese libro del que además por supuesto en el que además está por supuesto Calderón en todo su en todo su ser y en todo su esplendor porque no solo dedica monografías pequeñas monografías en los capítulos a las obras más importantes entre ellas claro evidentemente a la vida sueño pero también al condenado por desconfiado en fin a los grandes dramas de eso sino que además se molestó Antonio y tiene luego algunos textos muy brillantes sobre el tema en reconstruir cómo se hacía el teatro en la época cómo era la dirección de actores porque Calderón no solo fue un gran teórico del teatro sino que fue además un práctico del teatro es decir un hombre que hacía vida en el teatro un hombre que se molestaba en hablar con los actores que montaban sus obras y un hombre que no solo conocía por decirlo así las elevadas cumbres de la teología escolástica sino que conocía muy bien digamoslo así los digamos si no los bajos fondos por lo menos sí el mundo de la farándula para decirlo con una expresión actual de modo que la reconstrucción que hace que hace Antonio del libro de Calderón es una reconstrucción total ya digo desde las bases teóricas más hiper filosóficas si quieren ustedes hasta los detalles más nimios sobre cómo Calderón se molestaba en discutir el atrecho y los vestidos que iban a llevar los actores y cómo había que declamar sus versos etcétera 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 me detengo me he tenido acaso hecho en esta en esta obra Calderón y los orígenes de la modernidad porque fíjense este es el tercer libro de Antonio cuáles han sido los dos libros anteriores mejor vamos a dejar de lado ahora la tesis doctoral de la que sólo hablaré al final tesis por cierto la publicó ya que me la he mencionado se titula Benito Pérez Caldós y la novela histórica española que nunca consintió en dejarme ver luego después de muerto Antonio yo comprobé en su biblioteca que tenía varios ejemplares pero no quise verlo ya que no me había dejado porque yo se la he pedido en reiteradas ocasiones no me había dejado ver la tesis yo no quise ir a verla pero fíjense hace este estudio sobre la novela histórica española hace un libro sobre un amuno un libro muy original muy olvidado un libro que tampoco a Antonio le gustaba yo tuve también que este libro sí lo leí porque yo trabajé sobre un amuno y hace una lectura completamente original sin forzar demasiado las cosas de don Miguel de un amuno el libro se llama El siervo y el señor la dialéctica agónica de Miguel de un amuno y lee a un amuno en clave del Hegel al que un amuno había leído hace poco me encontré además con el dato evocado por el propio don Miguel que dice me encontré con que había que leer a Hegel y me puse a aprender alemán para poder leer a Hegel de modo que sí un amuno leyó con mucha atención a Hegel y más que preferir don Miguel más que preferir Antonio Regalado interpretar a un amuno en la clave del conflicto de la fe y la razón etcétera prefiere interpretarlo en su recepción de la filosofía moderna a través de Hegel en ese momento Antonio es digámoslo así está muy encajado en su tiempo y entonces hace una lectura con ciertos tintes progresistas y marxistas reconocido por el propio Antonio que le lleva a ser un tanto injusto con un amuno el Antonio de madurez el Antonio digamos el Antonio que se ha rehecho intelectualmente a sí mismo en su inmersión en el barroco español con Calderón termina entendiendo que un amuno es auténtico y genuino en su porfía entre razón y fe es decir regalado llega a decir y tengo la cita por aquí luego si tiene alguien curiosidad se la leo llega a decir que don Miguel de un amuno era un ateo que jugaba a creer en Dios eso lo dice el joven regalado cuando escribe en el 66 el libro que les he mencionado el siervo y el señor pero no lo va a decir luego es decir luego va a creer que del sentimiento trágico de la vida o San Manuel el bueno martir son libros auténticos y genuinos de alguien que tenía como dice don Miguel de un amuno al final del sentimiento trágico que tenía un alma medieval secuestrada digamos por la modernidad esta metáfora de don Miguel de un alma medieval secuestrada por la modernidad creo que no le venía nada mal al último regalado al segundo don Antonio regalado puesto que después de estudiar y sumergirse en el barroco de Calderón decide y yo creo que eso no es precisamente un azar decide dedicar los 5 o 6 años siguientes casi 10 porque el libro de Calderón aparece publicado en 1995 y su siguiente libro dedicado al camino de Santiago un paso en el tiempo este es el título un paso en el tiempo historias de hospitalidad a la vera del camino del apóstol que aparece en 2005 implica por tanto 10 años de trabajo ¿cuál es el momento el momento de esplendor del camino de Santiago el momento de veracidad del camino de Santiago evidentemente de la edad media este libro sobre el camino de Santiago es un libro bastante bastante curioso porque se basa primero en la experiencia de hacer el camino en varias ocasiones que hizo el propio Antonio en compañía a veces y a veces solo el libro está escrito con una doctoranda y discípula suya llamada Beth Laosky que vive todavía en España fue alumna suya de la Inguayu pero vive en España desde que se vino a hacer este libro sobre el camino de Santiago digo que es un libro curioso porque siendo un libro de vasta erudición un libro que reconstruye la historia del camino desde sus orígenes hacia el siglo 9 o 10 hasta la actualidad deteniéndose en todos los avatares teológicos religiosos de fiestas que atraviesan el camino es un libro de actualidad es un libro en donde él cuenta la vida de los albergues en donde habla de las personas que están cuidando el camino hay una serie de personajes ilustres a lo largo del camino que Antonio llegó a conocer muy bien los que mantuvo amistad por tanto esta idea un paso en el tiempo historias de la hospitalidad implica por parte de don Antonio yo diría que la reconstrucción de alguna forma de cómo de qué formato qué estructura qué forma debía tener el alma del peregrino y hasta donde él se identificara con ese peregrino contaré que el libro se arranca con dos ficciones con dos textos de ficción uno escrito por Bedolaoski donde se cuenta el viaje de ida de un ejecutivo de un banco es un cuento y el otro cuento lo escribe Antonio Reglado lo firme Antonio Reglado y es el cuento del viaje de vuelta de un peregrino que ha llegado a Santiago ahí ha arrancado el relato ha llegado a Santiago ha viajado desde Santiago a Finisterre y en Finisterre frente al mar inicia el camino de vuelta es un artesano francés que ha hecho el camino de Francia y el cuento que les recomiendo habla de ese camino de vuelta y es ni más ni menos que el intento de la reconstrucción de una especie de digamos así de puesta de puesta de limpio de puesta en palabras y eso es un reto nada menos que de la experiencia espiritual de arrepentimiento de la experiencia espiritual de de experimentar el perdón después de una experiencia religiosa por tanto basándome en esto y basándome en bueno en mis impresiones yo llegué a la conclusión de que Antonio había hecho esta especie de camino de regreso de camino de regreso desde la más en fin acendrada modernidad en la cual había estado viviendo hasta el corazón de la edad media hasta el corazón espiritual de la edad media que para él se simboliza en este camino de Santiago pero va siendo hora de comentarles también qué es lo que había pasado antes ¿no? qué había hecho Antonio regalado antes de ocuparse de estos dos grandes episodios del barroco y de la edad media española les he mencionado ya este segundo libro suyo Unamuno contra Unamuno podría titularse también es decir la dialéctica agónica del siervo y el señor en donde Ortega hace yo diría que hace un ajuste de cuentas quizás un poco injusto para con Unamuno lo he mencionado antes y no me voy a detener aquí el que yo creo que es su gran libro sobre su gran libro de filosofía y su gran libro sobre la filosofía española es el libro que siguió a este de Unamuno que se titula El laberinto de la razón Ortega y Heidegger este libro apareció publicado en la alianza es decir en la editorial que había sido heredera de revistas de Occidente en 1990 es un libro bueno este libro está en la base de mi amistad con Antonio y está en la base de la amistad con Antonio porque yo leí mi tesis doctoral en 1991 es decir un año después de que hubiera salido el libro publicado pero yo llegué a leer el libro antes de cerrar mi tesis y lo cito lo tengo en cuenta lo tengo en cuenta para no estar de acuerdo en absoluto con nada de lo que dice Antonio en este libro sobre Ortega bueno eso dio lugar a que durante 20 años no nos han faltado temas de conversación porque durante 20 años hemos estado hemos estado discutiendo hemos estado discutiendo sobre Ortega pero yo no voy a traerles aquí a cuento las discrepancias entre nosotros voy a intentar ser lo más fiel posible a su libro y al espíritu con el que él escribió el libro incluso leyéndoles citando citando a Antonio directamente el libro se llama el laberinto de la razón el laberinto ¿por qué? porque la modernidad filosóficamente hablando es un laberinto esta es la idea de la que parte Antonio en realidad el Heidegger y el Ortega que interesan a Antonio Regalado son el Heidegger y el Ortega que se sitúan en las lindes de la modernidad Heidegger allá afuera y Ortega en el digamoslo así en el borde exterior en el borde exterior sin salirse y esa será la crítica que Antonio levantará que Antonio elaborará contra la la filosofía de Ortega en las primeras páginas se hace eco de la crítica que Heidegger dirigió a Ortega es muy sabido todo el mundo sabe que se trataron en Alemania que Ortega admiraba mucho a Heidegger todo el mundo conoce la leyenda porque tiene algo de leyenda leyenda que por cierto Antonio compartía de que Ortega fue extraordinariamente influido por ser y tiempo cuando aparece este libro en el año 27 y que eso está a la base del cambio el giro que hace Ortega en su filosofía cuando pasa de la llamada razón vital a la llamada razón histórica eso es cierto hasta cierto punto lo que la gente no sabe es que Heidegger se tomó en serio la filosofía de Ortega hasta el punto de que escribió una pequeña necrológica Heidegger solo escribió dos notas necrológicas en su vida una sobre dedicada a Max Scheller y otra dedicada a Ortega entonces en esa nota necrológica Heidegger nada complaciente cuando se hablaba de filosofía se hablaba de filosofía no se hablaba de amistades nada complaciente con Ortega le acusa de ser un gran positivista es decir de que no se ha enterado de la pregunta por el ser esto me da pie para situar a Antonio ante Heidegger y ante Ortega y es que lo que Antonio no le perdona a Ortega es su lectura rigurosamente secular de la razón moderna es decir el que no haya y esto es prácticamente una frase literal de Antonio no haya en Ortega ningún tipo de apertura a la trascendencia es decir que cuando habla de cuando Heidegger habla de positivismo Heidegger está pensando ya estaba el texto de Heidegger en el 56 por tanto ya está muy lejos de ser y tiempo es decir está en la Lictum es el segundo Heidegger y por tanto está en la lo que podríamos llamar para simplificar porque tampoco estoy yo en condiciones de darles una charla sobre Heidegger la apertura por lo menos al enigma entonces la pregunta por el ser era algo con lo que Antonio se sentía extraordinariamente cómodo porque porque si hay algo que Antonio no no entendía muy bien era el camino extraordinariamente secularizante que la razón moderna había terminado por elegir de hecho les voy a leer un texto de primero del Calderón en donde él hace un balance de la razón moderna y dice le adelanto la idea ahora lo leo dice más o menos una razón que no reconozca de una forma o de otra algún tipo de apertura de la trascendencia está condenada al nihilismo y de hecho la acusación que él levanta contra la acusación filosófica se entiende más consistente que él dirige a Ortega es justamente esa de haber sido una especie como de administrador del nihilismo nicheano es decir un filósofo que se sitúa en el horizonte de la muerte de Dios pero que es incapaz de trascenderlo que es incapaz de salir de escapar de ese nihilismo de esa muerte de esa muerte de los valores precisamente porque había cegado digamos la cualquier posible apertura en dirección al campo de lo trascendente el texto de aunque es un poco largo pero creo que merece la pena porque ya que yo estoy defendiendo una determinada interpretación de Antonio Regalado en relación con la modernidad no estaría de más que proporciona alguna prueba de las cosas que yo les argumento dice Antonio la sorpresa de encontrarnos súbitamente dentro del mundo de Calderón da paso al inevitable interrogante ¿en qué consiste ese arte que además de haber despertado egregias admiraciones ha disparado tales repugnancias virulencias y anatemas y casi siempre confundidas con entusiasmos más o menos reprimidos la verdad es que de Calderón se ha llegado a decir desde que era ateo hasta que era un poco menos que un teólogo empedernido en la historia de las opiniones que ha mediatizado la obra de Calderón pulsan valoraciones que exaltan la modernidad entre comillas del dramaturgo juicios aparentemente superlativos que al confundirse con los peyorativos o negativos reflejan no sin ambivalencia la oscura y confusa historia de los últimos tres siglos es decir la historia de la modernidad tal acumulación de opiniones estratificadas en los hábitos de la conciencia natural esconden una paradoja que la obra del dramaturgo es un profundo y vigoroso testimonio de la nueva época in status nascendi que se conjuga atención a esto que se conjuga con un implacable rechazo e inmisericorde crítica de los impulsos esenciales que la configuran que configuran a la modernidad la confianza en la razón resorte esencial de la época moderna persistente y vigente pese a la crítica y las cautelas a que ha estado y sigue estando sujeta no deja de estar carcomida por una desconfianza que envenena la sangre del sistema circulatorio del espíritu de nuestra actual modernidad Calderón afirmó la razón como razón práctica como prudencia y principio de reconciliación estableciendo sus límites al entender esto es lo que me importa que se entienda al entender que la racionalidad desprovista de reverencia por una realidad supra subjetiva y trascendente y divorciada del amor al prójimo desemboca en el nihilismo este es el reproche que le hace Ortega ¿de acuerdo? este es el reproche que le hace Ortega evidentemente con otro con un lenguaje completamente diferenciado y un reproche que le hace evidentemente después de haberlo leído muy bien y después de conocerlo muy bien pero Antonio no termina de es decir si 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 a lo largo de ese tour de force entre leyendo a Ortega desde Heidegger leyendo y leyendo a Heidegger desde Heidegger porque nunca lee evidentemente a Heidegger desde Ortega en ese tour de force evidentemente lo que aparece una y otra vez más es por ejemplo pues ese positivismo al que ya me he referido la crítica que hace a que Ortega y Gasset termina por ejemplo viendo el misterio de lo humano reducido a antropogénesis es decir a una interpretación no darwinista porque Ortega no fue nunca darwinista pero sí a una doctrina que establece la continuidad entre lo animal y lo humano por tanto cegando una vez más lo he comentado antes cegando una vez más la hipótesis de que en el hombre pudiera haber alguna huella de lo divino esto es lo que no ya regalado le reprocha a Ortega sino lo que le reprocha a toda la modernidad especialmente a la modernidad post-ilustrada pero no querría yo que se llevara una falsa impresión de que Antonio no fue suficientemente generoso ni comprensivo con Ortega porque sí lo fue también lo fue entonces les voy a leer un par de citas del final del balance final que él hace en las últimas líneas de su libro porque aparte de situar a Ortega muy bien en el contexto de la filosofía española y de darnos un capón a los profesionales de la filosofía especialmente a la generación de mis maestros por haberse sentido cómodos con la versión de que Ortega era un literato de que Ortega era un periodista que escribía los periódicos que no tenía una filosofía propia etcétera etcétera un pensador vigoroso aunque equivocado les leo les leo un par de citas del final Ortega es el pensador arquetípico de la modernidad europea y a la vez el meditador de la deficiente modernidad española entonces era muy consciente de ese problema hoy sigue hoy día persiste el tema de la europeización pero hoy Europa representa un principio cultural cuya identidad está diluida en la función global de la tecnología ser europeo puede seguir significando tener más cultura más tecnología más democracia más organización que la que se tiene o se pudo tener antes más este denominador común de democracia tecnología organización y cultura no sustituye o compensa el desarraigo de la propia tradición es decir este desarraigo de la propia tradición era lo que siempre al exiliado regalado al exiliado de los Estados Unidos de América siempre le pesó y siempre quiso recuperar por eso dice sigue diciendo quizá el pensamiento de Ortega en su conjunto merezca en el futuro la atención que le han negado las generaciones de posguerra con un amuno es el pensador español de este siglo que ha logrado una auténtica universalidad y que sigue representando con el autor desde el sentimiento trágico de la vida la posibilidad de un pensamiento español la crítica de la razón vital desplegada en este ensayo parece a veces dura e injusta era duro fue duro y fue injusto habría que hacer constar que esta crítica se ajusta también a otras filosofías a la manera de pensar de nuestra modernidad y que en un cierto sentido responde a una autocrítica la cuestión no es la de escoger el camino de Ortega o el de Heidegger sino de seguir aprendiendo a pensar ambos Ortega y Heidegger nos conducen por el camino de pensar cada uno a su modo la aparente voluntad de superficie que impulsa la búsqueda de Ortega perdón la aparente es que había un punto que no he hecho la aparente voluntad de superficie que impulsa la búsqueda de Ortega contrasta con la abismática resolución de Heidegger resistente como ninguno ante las tentaciones con que la razón nos seduce a dejar de pensar ven aquí muy claramente formulado en resumidas cuentas esa tendencia a criticar la modernidad no convierte a Antonio en un nostálgico conocía muy bien su época y la vivía a fondo precisamente en estas citas que les he leído da idea precisamente de que esa búsqueda o esa recuperación de la tradición implican ni más ni menos que incardinar la tradición en la pura actualidad y la pura presencia de lo que somos eso sí buscando aquello donde nuestra cultura parece haber fallado y en lo que respecta al juicio comparativo que como ven hacia el final sin duda alguna ese pensar abismático de Heidegger era para Antonio Regalado el epítome de toda filosofía podemos estar de acuerdo o no con él pero desde luego lo era ¿de acuerdo? bien para terminar me voy a ocupar me voy a ocupar de mencionar sus últimas preocupaciones cuando termine el libro en 2005 de El camino de Santiago estábamos absolutamente inmersos en el aniversario en el 50 aniversario de Ortega Antonio ya había hecho su cuarto a espadas sobre Ortega pero no obstante publicó dos o tres textos más cortos obviamente sobre Ortega para digamos estar presente en la conmemoración de ese 50 aniversario pero lo que de verdad le interesó fue que en 2006 también se celebraba Ortega había muerto en 1955 y Baroja un año después en 1956 por tanto en 2006 se celebraba el 50 aniversario del fallecimiento de Don Pío Baroja Don Pío Baroja fue el gran amor literario de Antonio Regalado fue tan tan amor que no quiso escribir nunca sobre él de hecho el libro este al que ya me he referido antes leyendo Baroja donde efectivamente nos cuenta su vida al hilo de las lecturas de Baroja nos cuenta que él estuvo estuvo a punto de dedicar la tesis doctoral a las memorias de un hombre de acción que en cierto modo es la reconstrucción del siglo XIX que es exactamente lo que hace Galdós en los episodios nacionales al final se decide por los episodios nacionales que no le interesaban gran cosa y él mismo confiesa que hizo una pequeña maldad y es que juzgó a Galdós desde Baroja literaria e incluso historiológicamente hablando Baroja es mucho mejor cronista y mucho mejor escritor lo dice Antonio y yo estoy de acuerdo con él que don Benito pero bueno lo dice Antonio después lo discutió pero estoy seguro estoy seguro que eso que eso merece un debate lo que comentaba era que curiosamente Antonio se negó creo que apenas enseñaba recomendaba a sus alumnos que leyeran a Baroja pero no lo enseñaba en clase y él mismo cuenta en algún lugar que no obstante como se había pasado la vida leyendo a don Pío tenía papeles y notas y cuadernos escritos de reflexiones etc dice que hasta que un día se le ocurrió que como tenía la tentación de hacer un libro sobre don Pío Baroja se levantó cogió el mazo de papel los mazos de papel se fue a un cubo de basura y los tiró todos y que solo así se sintió cómodo se sintió tranquilo y 20 o 30 años después es decir hacia 2006 mucho mucho tiempo después volvió de nuevo a leer a empezar a leer sistemáticamente y tuvimos yo tuve la suerte de organizar en la Fundación Ortega junto con él un encuentro académico que bueno que salió razonablemente bien nos divertimos mucho casi nadie era casi nadie era un barojiano oficial o sea que creo que solo el de conferenciante de apertura era un barojiano de carne todos los demás éramos aficionados y de ahí salió y de ahí salió de nuevo su preocupación por Baroja esa preocupación a eso le llevó a los años siguientes se dedicó en cuerpo y alma como solía él hacer las cosas se dedicó en cuerpo y alma a rehacer sus juicios a releer a Baroja y a volver a escribir sobre él y de ahí salió este último libro que desgraciadamente sale ya póstumamente que es una biografía sobre Baroja una biografía a mi modo de ver muy original porque no es precisamente una biografía al uso el libro está construido como simplemente va año por año y entonces nos encontramos a veces con que hay artículos en 1894 merece dos líneas y 1899 dos páginas y en 1900 en que aparece la casa de Aiz Gorri merece de pronto seis páginas de modo que de una forma absolutamente personal sin ocultar que el crítico literario siempre pone en juego su propia subjetividad y funciona como una especie de sedazo donde los objetos culturales no dejan las pepitas de oro que pueda haber contenidas en ellos sin ocultar por tanto su que el sedazo de su subjetividad es desde donde está escrito esta cronología razonada hace una hace una reconstrucción de la vida y de la obra de Antonio perdón de Don Pío Baroja verdaderamente exhaustivas y en no más de doscientas de doscientas páginas no hay una sola nota no hay prácticamente una sola referencia bibliográfica en el libro está Baroja en estado puro y están las lecturas que él sugiere que él quiere hacer de Don Pío Baroja y sin embargo no es un libro complaciente no es un libro en donde ni le perdona la vida por supuesto a Don Pío ni tampoco olvida ciertos lastres que tanto la psicología de Don Pío Baroja como por ejemplo algunas de sus obras menores pues tienen por mencionar un asunto con el que yo discutí mucho con él por este asunto no oculta no ya su digamos su postura vamos a decir que ambigua o ambivalente ante el golpe de estado del general Franco no no se solaza ni se complace como han hecho tantos biógrafos en insultar a Don Pío Baroja diciendo que si era franquista o dejaba de serlo era fascista o dejaba de serlo pero no oculta no oculta que bueno él decide volver a España que se pone al servicio del general Franco en Salamanca hacia 1938 y que publica ciertos textos que que fueron luego muy hábilmente manipulados por la propaganda franquista pero que en fin estaban ahí y estaban ahí también un poco porque respondían a los fantasmas a ciertos fantasmas que Don Pío Baroja padecía como otros padecen los fantasmas este fantasma al que yo me refiero y que Antonio menciona aunque lo hace con tacto y con cuidado es el posible antisemitismo o el o si quieren quito lo de posible el antisemitismo el antisemitismo que Baroja tenía y menciona por ejemplo que está en París cuando el afer Dreyfus no le interesa lo más mínimo pero tampoco cuando en fin está en París cuando ya los nazis están practicando han puesto en marcha su aunque todavía de una manera muy discreta su programa de limpieza racial de los judíos alemanes primero tampoco se hace eco en ningún momento de esos acontecimientos que bueno como ustedes saben se han convertido en el digamoslo así en la cloaca espiritual del siglo XX por decirlo con una imagen de modo que Antonio la fidelidad a lo que son sus objetos de estudio le lleva sin duda alguna a decir lo que piensa y no a endulzar o a dulcificar o a maquillar esa realidad eso no le quita que sin embargo haya hecho lo que yo creo que no ha hecho prácticamente ningún comentarista de Pío Baroja que es situar a Baroja en la corriente de la modernidad es decir comparar y comparar no no entiendan comparar en un sentido elemental o tosco relacionar sería más correcto relacionar la obra de Baroja con la obra de William Faulkner o con la obra de Proust o con la obra de Thomas Mann piensen que la montaña mágica de Thomas Mann es el que acaba un diagnóstico espiritual sobre la Europa que ha salido tocada de muerte de la primera guerra mundial bueno la trilogía que protagoniza la rañaga la trilogía que creo que se llama las las la trilogía que se desarrolla en el centro de Europa que tiene que ver con un viaje que había hecho el propio Baroja por Europa con un amigo suyo un amigo suizo le permite a Baroja hacer un diagnóstico de la Europa de su tiempo que no le va en absoluto a la saga es decir es de una lucidez extraordinaria ya saben ustedes lo que pasa basta con que el gran torbellino haya tenido suerte pues ya me iba a rendir el gran torbellino del mundo es el título de la trilogía efectivamente no le va la zaga en cuanto a la profundidad del diagnóstico a lo que podía haber hecho Mann en su libro es verdad que los estilos de Mann y el estilo de Baroja no tienen nada que ver pero se trata de decir o se trata de comunicar al lector qué es lo que está pasando en la Europa de los años 20 sobre todo en la Europa de finales de los años 20 qué está pasando en Alemania qué está pasando en Francia etcétera bueno yo creo que voy a ir terminando y voy a ir terminando leyéndoles yo creo que la mejor forma de la mejor forma de terminar es dándole la palabra a a don Antonio me falta por comentar de todas maneras que hay para que ustedes se lleven la idea de todo lo que hizo Antonio a lo largo de su vida hay dos temas recurrentes sobre los que publica poco o nada uno es Cervantes de acuerdo sobre Cervantes si hay dos o tres artículos publicados en revistas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y en revistas de hispanismo etcétera pero Cervantes es una lectura recurrente podría probablemente podría haber escrito Antonio un libro sobre Cervantes más o menos del mismo tamaño que si no el de Calderón si es desde luego del de Baroja o del de Camino Santiago es un buen libro sobre Cervantes yo creo que eso lo habría terminado de hacer pero le faltó le faltó tiempo ahí le falló le falló la salud finalmente luego el otro gran tema son las fiestas populares fiestas populares que recorrió yo creo que no había un carnaval festejo de santos que no hubiera que no hubiera estado presente si no fue Antonio es que no lo conocía no tuvo noticia de él si no me equivoco yo además la amistad con Gustavo Bueno viene precisamente de una profesión que se hace en Santo Domingo de la Calzada donde en un momento determinado Gustavo Bueno que si no me equivoco yo natural de Santo Domingo él está allí porque la cofradía esta de la de Santo Domingo de la Calzada le nombra hermano honorífico o algo parecido entonces regalado que estaba naturalmente en medio de la fiesta tiene la suerte de conocer a Gustavo Bueno y bueno eso fue el comienzo de esa amistad que luego implicó que Antonio viniera a presentarles aquí en el 99 toda una primicia parte de los contenidos de su calderón pero comentaba que sobre las fiestas no ha publicado prácticamente nada y debe tener algo así como 500 o 600 páginas escritas y sobre Cervantes ya digo tampoco aparte de ese par de que yo recuerdo ahora mismo tiene una cosa sobre La vida es sueño Cervantes y Calderón el tema de la realidad es también el tema que más le interesa del Quijote naturalmente bueno conocía muy bien la obra del Quijote del mismo modo que Antonio era un hombre extraordinariamente selectivo a la hora de publicar refíjense Machado se lo sabía de memoria no escribió nunca una línea sobre don Antonio Machado sin embargo uno de sus autores favoritos o sea que en ese sentido a la hora de decidir convertir como él decía con una cierta ironía convertir en materia de en en material en material académico a un autor resulta que no le hacía no le hacía gracia y por eso además su obra es muy atípica es decir que ninguno de los libros que hemos mencionado encaja con cierta claridad o encaja con cierta precisión en un estilo de estos académicos pesados llenos de notas llenos de notas a pie de página etcétera etcétera voy a terminar leyéndoles y sí que con esto voy a terminar leyéndoles también un texto del final de su libro sobre el camino de santiago un poco en la idea de que efectivamente vean ustedes que se tomaba muy en serio se tomaba muy en serio ese espíritu de de religiosidad que le llevó a experimentar yo diría que en carne propia una especie de esa dialéctica que le atribuía a un amuno entre digamos el amo de la modernidad que le había quedado le había tocado vivir y digámoslo así en términos evidentemente metafóricos el alma olvidada el alma de la tradición que él había intentado recuperar por todos los medios dice en un apartado que se llama rituales y que prácticamente está ya hacia el final del libro del camino de santiago el hombre religioso de la cultura tradicional cristiana vivía la religión no sólo como una realidad subjetiva sino aún más esencialmente como rito poco sabemos del mundo interior del hombre religioso del pasado medieval aunque estaría sujeto a los estados de ánimo y al carácter aleatorio del vaivén de las emociones de los afectos y de los impulsos el hombre medieval a excepción de una pequeña minoría no entendía el latín la lengua de la liturgia de la iglesia lo que quiere decir que participaba en los rituales incluyendo el más fundamental la celebración de la eucaristía sin tener plena conciencia del significado de las palabras y de los gestos del sacerdote oficiante sin embargo tenía más entrada en rituales en los que se mezclaba la lengua latina y la vernácula y otros de carácter paralitúrgico arraigados en la devoción popular los estados anímicos que intuimos en el prójimo son en su naturaleza incognoscibles mientras que el acto público carece de ambigüedad ya que el creyente se ajusta al orden del ritual que tiende a mantener una forma invariable de ahí que por ejemplo el sacerdote en pecado mortal corroído por una conciencia escrupulosa o mala conciencia o aún por la duda al oficiar la misa entra dentro de un orden que su estado de ánimo no puede alterar los rituales servían no sólo como representaciones de las verdades fundamentales de la fe sino como vehículos de la religiosidad de los participantes probablemente lo que Antonio echaba en falta en la modernidad era justamente esta capacidad para crear digamoslo así vías o corrientes veraces de comunicación con el prójimo es decir esa cosa que siempre se acusa de la modernidad ese solipsismo que caracteriza al idealismo desde Kant posiblemente Antonio pensaba Antonio estaba convencido de que efectivamente eso era una realidad insuperable y en ese sentido la gran pérdida es decir lo que la modernidad había perdido era justamente este sentido del ritual y este sentido de la comunidad bastaría con comprobar con contrastar un partido de fútbol con una ceremonia religiosa en la edad media para entender en qué estaba pensando Antonio Regalado cuando menciona esta pérdida no ya de la fe o no ya de la fe como algo privado como algo subjetivo sino de la fe compartida en una comunidad más o menos integrada yo creo que con esto es suficiente además como no me ha puesto agua la verdad es que tengo ya problemas para allá muchas gracias 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 pues nada lo primero de todo agradecimientos a Don José, porque no es habitual que personas como él estén enteramente dedicadas al estudio del pensamiento español, aunque en este caso, por la biografía que nos ha contado, es un español sui generis que tuvo que marchar a Estados Unidos, hizo ahí su recorrido, pero que su españolidad, como él pone en su título, parece que no tiene discusión alguna. Esto por un lado, creo que esto es de agradecer y como el conferenciante ya es conocido en esta casa por su dedicación a autores españoles, pues bueno, todo lo que venga de él hay que escucharlo con mucha atención. Y entonces, al hilo de lo que él ha dicho aquí, pues yo he ido apuntando algunas cuestiones que me gustaría plantearle para que él, o abundara, porque yo particularmente, pues no es que tenga un conocimiento completo, ni completo ni tampoco adecuado de este gran personaje español. Pero, en la medida en la que él iba hablando, yo no he podido por menos que traer a mi memoria, pues unas discusiones muy recientes que hemos tenido en Santo Domingo de la Calzada este verano, en las cuales, precisamente, el debate era justo entre, podríamos decir, las intersecciones o las relaciones posibles entre literatura y filosofía, que este es el tema, claro, el que nos ha traído aquí. Entonces, por lo que yo he escuchado, claro, y esto lo digo con mucha cautela, porque no soy conocedor de la obra de este español, ¿no? Pues me ha parecido que Antonio Regalado está funcionando, y tú mismo me vas a corregir si no es cierto esto, con una especie de intersección total entre la literatura y la filosofía, hasta el punto de que yo no he visto, vamos, por lo menos, entre lo que he escuchado, pues algún tipo de diferenciación entre una cosa y la otra, ¿verdad?, entre un saber y otro, ¿verdad? Nosotros damos por descontado que, por supuesto, que tiene que haber alguna intersección, es decir, que un autor como Calderón, vamos a poner el ejemplo claro, pues no se puede entender al margen de la escolástica española. Esto es así de claro y así de rotundo. Y a la vez, tampoco es posible entender ciertos tratados de filosofía sin referencias a grandes autores literarios para utilizar la nomenclatura que nos es habitual en nuestra escuela, porque precisamente la literatura, pero ya desde la edad media aquí en España, pues constituye un apartado más del pensamiento público español. Es absolutamente eso, es así de cierto. Pero yo no he encontrado aquí, pues yo que sé, una clara distinción, aún admitiendo que tiene que haber intersección, la hay, esto es constatable, pues hasta qué punto Antonio Regalado tiene una clara concepción de lo que sería una teoría de la literatura, esta es la cuestión, como algo diferente a la filosofía, con independencia de sus intersecciones mutuas. Esta es la primera cuestión que yo quisiera plantearle al conferenciante para ver si nos puede arrojar un poco de luz y a ver si realmente hay algo de esto en la obra de Antonio Regalado. Una segunda cuestión a propósito del ateísmo de un amuno y esta crítica que le hace a Ortega en cuanto al asunto de la modernidad y la pérdida de la trascendencia, claro que son palabras muy, o son expresiones muy, podríamos decir, muy abstractas, y mi pregunta sería, ¿hay en la obra de Antonio Regalado algo que pueda aproximarse a una filosofía de la religión? Porque parece que él, pues está practicando aquí, es lo que llamamos nosotros, pues un ateísmo privativo, parece que ha perdido la fe, el caso de un amuno. Pero claro, eso no es suficiente, eso se trata pues de un ateísmo existencial que no conlleva en absoluto una filosofía de la religión. Y entonces pues también esta es la otra de las preguntas que yo quisiera hacerle, ¿no? No solamente en relación al ateísmo, sino también a los milagros, al camino de Santiago. También es muy peculiar en nuestro entorno filosófico, como es sabido, precisamente tener una posición con respecto, una posición filosófico-antropología con respecto a los milagros. En tanto en cuanto el camino de Santiago, pues es un tránsito donde los peregrinos, medio vivos, medio muertos, precisamente pues de alguna manera se rehacen, como lo del arrepentimiento, pero en ese trayecto pues surgen milagros, claro. Y entonces pues eso hay que, si entonces Antonio Regalado pues tiene una filosofía de la religión y una filosofía de los milagros, ¿eh? A imagen y semejanza de lo que nosotros tenemos aquí en nuestro contexto, ¿verdad? Después yo he notado, y esto es lo que me gustaría plantearle como una crítica, ¿verdad? El hecho de que es una tendencia propia de lo que podríamos llamar un tipo especial de leyenda negra y es creer que puede ser explicada la filosofía española y la literatura española precisamente a partir de filosofías, podríamos decir, enemigas. Es decir, el pensamiento alemán o el pensamiento francés. Es decir, que preguntar yo sencillamente si Antonio Regalado, a la hora de hablar de Calderón o de Cervantes, pues podemos encontrar o podemos rastrar en él referencias a la filosofía del tiempo de Calderón y de Cervantes, que es la escolástica española, escrita en latín, claro. Pero también es pensamiento español, aunque no en español, pero el pensamiento español es pensamiento en español y pensamiento en latín. Y también pensamiento en castellano romance, como es claro, porque el español no es lengua universal hasta la época del imperio, claro, esto es así. Bueno, entonces ahí me parece a mí que Antonio Regalado hace una concesión a esto que llamamos nosotros el síndrome de Estocolmo, es decir, querer hablar del pensamiento español desde el pensamiento alemán o de, bueno, no he apreciado yo aquí una inclinación hacia Descartes. Cosa que sí, por ejemplo, he visto, y es otra pregunta que hago yo, en autores que también tratan a Calderón o a Cervantes, como es Valbuena, el autor de la historia de la literatura, o también Eugenio Frutos, que tiene una obra monumental también sobre Calderón, sobre los autos sacramentales, y donde pues parecen ofrecernos esto que podríamos llamar nosotros los componentes filosóficos de la obra de Calderón, pero teniendo como punto de referencia, en este caso, no la filosofía alemana, Kant, Heidegger, etcétera, sino la filosofía francesa, es decir, Descartes. Y entonces, pues esto es algo así como creer que la filosofía española pues no tiene un puesto claro y una independencia absoluta con respecto a esas otras formas de pensamiento, incluso pensamos nosotros que de rango superior, vamos, en una palabra. Es decir, ¿por qué no hay una recurrencia a autores españoles? No ya del siglo XVI-XVII, pongamos del XVIII, es decir, Feijó, si es que aparece alguna vez. Esta es la cuestión, ¿verdad? Bueno, y finalmente, sí, lo que pasa es que esto no ha sido planteado demasiado a propósito de Galdós y de la novela histórica, pues ahí nos volvemos a encontrar de nuevo con la intersección entre literatura y, en este caso, filosofía de la historia. Entonces, pues plantear si en ese trabajo que él tiene sobre Galdós podría aparecer o hay alguna, pues yo que sé, algunos componentes que nos puedan permitir a nosotros ver en este autor una filosofía de la historia como algo diferente a la novela histórica. Bueno, pues son estas las cuestiones que yo no sé si a lo mejor pues son demasiadas para un diálogo, pero bueno, lo que tengas a bien, ¿no? Acriar, comentar, etcétera. Gracias, ¿eh? No, gracias a ti por las preguntas. Bueno, voy a empezar por la que considero, sin considerar que las otras son menos importantes, pero sí la que me parece más importante y urgente a la vez. porque me iría con muy mal sabor de boca si resulta que, sobre todo el Calderón, pero en general la obra de Antonio puede ser interpretada en el contexto, en un sentido amplio, como tú has usado, de la leyenda negra. Mira, Suárez, por poner un ejemplo, puede tener tantas o más entradas que Kant en el índice de autores de la obra de Calderón. Es decir, si hay algo que Antonio mima con todo cuidado, es justamente la reconstrucción de la cultura filosófica española del XVII. Pero hasta extremos de que ciertas tradiciones, como el probabilismo de los confesores jesuitas, muy poco conocido, que él tuvo la suerte de conocer por Julio Caro Baroja, se encerró, cuando ya llevaba al Calderón muy adelantado, y oyó hablar del probabilismo, precisamente del probabilismo como una posible posición frente a la duda cartesiana que había inaugurado la modernidad, se puso a estudiarlo y hay, pues no menos de 10, de 100 o 150 páginas sobre la manera de proceder de los probabilistas, la forma de argumentar en clave de razón práctica, etcétera, etcétera. Es decir, que la reconstrucción de las texturas escolásticas de la filosofía de Calderón están totalmente, cualquiera que tenga interés en conocer el trasfondo filosófico de Calderón, desde luego no creo que haya ninguna obra que pueda ser más fiel, que pueda serle más útil que la obra de Antonio Regalado. Pero es que es al revés de lo que quizás hoy haya sugerido. Es decir, no es que Antonio Regalado se apoye en Kant o en Hegel, al contrario, lo que hace en su libro es mostrar las carencias, es decir, si Kant, Hegel, etcétera, no habían leído a Calderón, bien leído, entonces no habrían cometido cierto tipo de errores filosóficos, siempre a juicio de, esto puede sonar muy poco humilde, pero es así, no habrían cometido cierto tipo de errores tanto. O sea que Antonio Regalado, lejos de moverse en una perspectiva, digámoslo así, vamos a decirlo claramente, de complejo de inferioridad frente a la gran cultura filosófica europea, eso no lo hizo. Es más, él detecta, él acusa eso a Ortega, al primer Ortega le acusa de tener ese complejo de inferioridad, y luego le perdona, diciendo que ya el segundo Ortega, ya afortunadamente, cuando el segundo Ortega, la Ortega después de que es filosofía, después del 29, se ha puesto ya a conocer su propia tradición, entonces a Ortega se le pasa ya ese complejo de inferioridad, y entonces Ortega filosofa, y para Antonio Regalado, el Ortega más interesante es el segundo, es el primero, el segundo Ortega, que es un Ortega que se basa muchísimo más en la filosofía autóctona, en las propias tradiciones filosóficas, culturales, literarias españolas, que no en las europeas. O sea que en ese sentido, sí que afirmo clara y rotundamente que Antonio no tiene ningún complejo. Bueno, pues nada, es de agradecer este apunte que has hecho, porque yo lo desconocía totalmente. Te agradezco que me hayas dado la ocasión para dejar esto absolutamente claro. De hecho, también cita la reacción de Feijó, por ejemplo, a Calderón, estar, además, si no recuerdo yo mal, porque claro, hablo de memoria, ten en cuenta que yo me leí el libro de Calderón hace como 10 años o más, pero si no me equivoco le pego un varapalo a Feijó por progre, si no recuerdo yo mal, porque Feijó no aprecia, si mi recuerdo no es incorrecto, Feijó no aprecia a Calderón excesivamente, precisamente por las oscuridades teológicas en que ve envuelto a Calderón. Eso por lo que respecta a esta. En lo que respecta a si hay una filosofía de la religión en Ortega, yo diría que no. El regalado, perdona, sí. Perdón, perdón. Si hay una filosofía de la religión y una teoría de los milagros, una filosofía de los milagros, yo diría que no. Hay más bien, y por eso he leído ese texto que he leído, es más una evocación, un intento de reconstruir una especie de clima espiritual. Es un libro más práctico que teórico. Es decir, el libro del Camino de Santiago es un libro de narraciones, es un libro casi de historias, de cuentos. Hay una parte erudita, pero no hay una parte teorizante. Como sí la hay, en cambio, sí hay una filosofía de la historia en el libro de Galdós, con toda seguridad. Además, el propio Antonio lo afirma, que ese fue su propósito. Pero he confesado que no he leído ese libro, de modo que no puedo comentar gran cosa sobre ese libro, que además siempre Antonio se negaba a comentar. Y volviendo a este punto que me ha parecido el más interesante, y este último de la leyenda negra que he mencionado, con el primero que tú has propuesto como motivo de discusión, la intersección entre literatura y la filosofía, yo diría, y esto exageraré un poco para que se me entienda mejor, yo diría que la literatura era algo así como la materia bruta de la reflexión, y la filosofía, la técnica, con la que... Un poco la... Técnica no sería la palabra, es decir, la perspectiva de acercamiento a la materia literaria, él prefería hacerlo desde la filosofía y no desde las teorías literarias. O sea, Antonio sentía... Por supuesto, conocía de primera mano todas las teorías estructuralistas, las funcionalistas, las otras y las de más allá. No le interesaban nada, nunca. Eso le convierte siempre en un crítico completamente atípico. Pero lo conocía y simplemente no solo no le interesaban, sino que incluso se burlaba de ellas. O sea, que en ese sentido, yo diría que si hacemos caso a una intuición de un amuno, que luego, por ejemplo, José Gaos, el discípulo de Ortega, comparte, de que la filosofía española hay que buscar en la literatura, que tenemos una tradición de pensamiento en donde la frontera entre literatura y filosofía nunca ha estado clara, aunque sí es verdad que haya habido sus propias tradiciones y filosofías en sentido estricto. Si tenemos... Y esto habla... Estoy hablando del XIX y hacia atrás, no del XX, obviamente. Si esto lo tenemos en cuenta, digamos que Antonio Regalado se sentía muy cómodo en esa tradición, en esa tradición que venía de don Miguel, que incluso podía compartir con María Zambrano, que... Bueno, ya sé que estoy hablando de una fundación que tiene una idea de la filosofía que no es precisamente la que tendría don Miguel de Unamuno, la que en cierto modo tuvo Ortega, en donde, y sobre todo la que tenía Antonio Regalado, claro, una concepción de la filosofía, por supuesto, mucho más abierta a la intuición poética que a la racionalidad en sentido estricto. Es decir, la filosofía siempre ha tenido necesariamente que bizquear o hacia la inspiración literaria o hacia la inspiración científica. O sea que, entendiendo que la filosofía es un discurso autóctono respecto de la ciencia. Sí, sí, pero tengas en cuenta que, desde nuestro punto de vista, tanta racionalidad hay en la literatura como en la filosofía. Y el nexo de unión entre esa racionalidad es lo que nosotros llamamos noetología. Pero una cosa es un arte y otra cosa. Sí, una teoría, una ciencia del sentido. Bueno, pero es decir que nosotros no creemos en absoluto que la literatura tenga componentes irracionales, no, no. Sí, sí, sí. Una racionalidad absoluta, pero diferente a la filosófica. Y entonces, cuando esto se solapa y no se distingue claramente, pues produce confusión. Ese es el sentido de mi pregunta, ¿eh? Si en Antonio Regalado, pues existe una distinción entre una cosa y la otra. No, no existe. Sí, hola, buenas tardes y gracias por la charla. Yo quería hacer dos preguntas. Una casi la contestó, un referente a Regalado, en la que dice que usted conoce la tesis de Galdós y la novela histórica de España, en España. ¿Por qué la relegó? ¿Por qué la soslayó? ¿Era mala? ¿Era floja? ¿Tiene otra teoría? ¿Ha pasado los tiempos? ¿Se avergüenza de ella? ¿Por qué cree que no la publicó? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es referente casi al ponenta, a usted. Yo he leído todo lo que ha publicado usted y también Vega sobre Marañón, toda la producción de la Fundación Ortega Gasset y luego Ortega Gasset-Maya Rañón. Y quisiera hacer una pregunta que me tiene ya en asco, digamos, desde hace muchos años. ¿Por qué una de las biografías que yo desde chaval leí, que es la de Javier Lalcona, el idealismo político de Ortega Gasset, por qué nunca se referencia en sus libros y por qué está ninguneado por la Fundación Ortega? Gracias. Bueno, vamos a empezar con lo segundo, que es más fácil. Pues tiene usted razón. Yo leí tarde el libro del idealismo. Es un libro magnífico. O sea, que yo no lo he mencionado porque casi no sabría decirle. Lo he leído muy tarde. O sea, que además he buscado, he intentado comprar el ejemplar y he tenido que leer el ejemplar del Ateneo porque no hay forma de... Sí, sí, es fácil. Todo el colección de la misma es una página. ¿Dónde? Todo el colección, que es una página. Aquí hay... Ah, vale, vale. Pues voy a... Ah, pues voy a... Sí, sí, sí. Lo he leído muy tarde. Lo he leído muy tarde, pero lo he leído. O sea, que... Y además, efectivamente, es un libro, es un magnífico estudio sobre el pensamiento político de Ortega. Yo... Y además, yo comparto gran parte de... Yo comparto gran parte de las ideas que están ahí en esa obra. Yo no diría que ese libro ha sido ninguneado a propósito. Entonces, luego, yo por mi parte no. Pero claro, de confesar que no lo he citado, claro. O sea, que eso es cierto. Eso es cierto. Pero bueno, prometo solemnemente corregir el olvido. ¿Y sobre lo primero, sobre la tesis de regalado? Sí, sí, le iba a comentar. La tesis... Yo le voy a dar mi interpretación. La tesis de regalado, primero, está publicada. Se publicó inmediatamente. Pues además, él necesitaba publicarla porque era... Iba a ser su libro y era... Vamos, para saber cómo funcionan las unidades americanas, él necesitaba un libro para hacerse contratar. De modo que la publicó inmediatamente. Lo que pasa es que yo creo que está escrito desde una concepción marxista de la historia. Esa es mi interpretación. Y que Antonio rompió con esa visión de la historia. Es decir, él comenta... Creo que... No sé si lo sabré encontrar. Quizás con un poco de suerte sí. Él comenta aquí, precisamente... Dice algo sobre ese libro, ya que le ha interesado si podemos ver una especie de comentario que hace sobre su libro de Galdós. Dice... Sí, lo he encontrado. Le leo. Dice... Al trabajar la tesis que apareció en 1966 con el título Benito Pérez de Galdós y la novela histórica española, 1868-1912, me sumergí en las memorias de un hombre de acción y las novelas de la guerra carlista y las del rodo ibérico de Valliplan. Las memorias de un hombre de acción se abren presentes a lo largo del texto, las notas y el epílogo de la tesis, lo que hizo que Julio Caravaroja, a quien le dediqué un ejemplar, me comentara, sonriendo con cara de niño travieso, que mi estudio no iba a hacer felices a los galdossianos lo que en efecto ocurrió. Un conocido crítico e historiador, epígono de la institución libre de enseñanza y exiliado en los Estados Unidos, consideró la obra peligrosa, exageración, que no dejó de halagarme. ¿Por qué considera la obra peligrosa? Pues porque no seguía el punto de vista institucionista, el punto de vista, digamos, progresista de la lectura canónica, digámoslo así, de Don Benito. Entonces, ahí yo creo que, más adelante, fíjense qué cosa tan curiosa dice, dice, reconozco, esto les va a encantar, reconozco que escribí el libro muy influido por el concepto de liberalismo militante de que Avira Neta defiende memorias de un hombre de acción. Pero claro, el liberalismo que defiende es poco menos que un liberalismo anarquizante que escapa a cualquier forma de orden. El liberalismo de Avira Neta, que poco tiene que ver con el aburguesado de Don Benito y por la crítica al liberalismo de Juan Donoso Cortés desde la derecha y por Marx desde la izquierda. Lo que me valió que se calificara Benito Pérez Caldós y la novela histórica como una interpretación reaccionaria por algunos, y marxista por otros. Pero le voy a contar, fue publicada en la España de Franco año 66 por Ínsula. Cosa curiosa. No, lo que publica en el 66 Ínsula... Es la tesis. Es la tesis, no es el libro de... Sí, sí, sí. No es el libro de Unamuno. No, no, la tesis. Ah. Pues, no, el lote... ¿Por qué dice la España de Franco? Se me sabe en Donoso Cortés, ¿qué más quiere? ¿Qué problemas podía tener? Bueno. No, yo, vamos, que decir, que el libro lo publicara... No había reparado yo en ese dato, estoy buscando... Bueno, pero en cualquier caso estoy seguro que no se equivoque usted. No conocía el dato de que se había publicado en España. Yo pensé que ya se había publicado en México, pero no vi yo el libro ese nunca, o sea que... Pero, en cualquier caso, el resumen que él hace de su... El resumen que acabamos de leer, efectivamente, hace que ese punto de vista sea, como mínimo, como mínimo confuso. Porque, claro, evidentemente, cruzar a Donoso Cortés con Marx, digamos que se presta, ¿no? Es complicado, vamos, como mínimo. Y volviendo a lo de su preocupación por lo español, una de las primeras publicaciones es un ensayo bastante largo sobre Donoso Cortés. O sea que eso no, a la hora de mencionar yo las preocupaciones... Y, en cambio, de ese artículo sobre Donoso está él muy orgulloso. O sea que eso también es una publicación muy temprana, pero del mismo modo que se aleja mucho de la concepción materialista de la historia que en ese momento compartió, probablemente la influencia que se hizo notar por parte del ambiente en Harvard y, sobre todo, del ambiente de Marcuse, etcétera, debe ser muy... Yo creo que en Harvard, que Marcuse está en Yale, ¿no? En Harvard. En cualquier caso, el ambiente de esas universidades, de un marxismo, digamos, o sea, académico, supongo que de eso sí se sintió él muy lejos, conforme él fue evolucionando. Muchas gracias. 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 Gracias.